Corriendo por mi cuerpo El agua deslizándose en tu espalda El viento rozando tu cabello Tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego Mis dedos caminando por tu espalda Besándote hasta el centro de tu cuerpo Sabes en mi huevo desatando mi locura Deseándote, amándote como no a mi actitud Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a quererte yo perdí Beso a beso, la noche fue el sol Y cantando en el lucho nos encontró Beso a beso, me enamoré de ti Tus brazos apretándome lo siento El tiempo va pasando y tu abrazada tu cintura Deseándote, amándote como no a mi actitud Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche fue el sol Enredados hasta que salió el sol Beso a beso, la noche fue el sol Un beso a beso me enamoré de ti Un beso a beso al quererte yo vendí Un beso a beso me enamoré de ti Un beso a beso al quererte yo vendí Un beso a beso a beso me enamoré de ti